Los comerciantes afrontan con optimismo las rebajas de invierno con una facturación estimada de 3.900 millones de euros, ligeramente superior a la lograda el año pasado, tras una campaña de Navidad positiva en la que se han elevado las ventas entre un 3 y un 8% como media dependiendo del territorio. Sin embargo, entre los comerciantes de Puerto Llano, la época de rebajas ha comenzado de forma irregular. Bueno, no, las rebajas van como toda la campaña muy mal, o sea, ya no hay unas fechas determinadas para rebajas, cada establecimiento pone sus descuentos, sus promociones, sus rebajas cuando quiere y hoy hemos empezado con rebajas y todavía no ha entrado nadie, o sea, quiere decirse que las rebajas ya no asustan ni animan al personal. No, esta mañana es el primer día y estamos a tope, llevamos un rato muchos cambios, muchos cambios y luego las rebajas ya han empezado a moverse. En concreto, se estima que el gasto medio por persona en la rebaja se situará en 60 euros, que se destinarán fundamentalmente a textil y a equipamiento. Durante las rebajas, los comercios ofrecerán descuentos iniciales aproximados que oscilarán entre el 30 y el 50%, coincidiendo con el mayor volumen de ventas en las dos primeras semanas, para posteriormente elevar este porcentaje hasta el 70%. Pues estamos desde un 50%, 30, el mínimo 20, y luego 20, 30, 40, 50, hasta ahora hasta las 50. Los descuentos iniciales son la prenda mínima es un 30%, hay prendas que salen con más dificultad, entonces a esas se les pone un descuento de 50, 60, depende, pero vamos, un descuento mínimo de un 30% en todos los artículos. Los primeros sondeos y datos recabados de los comerciantes apuntan a resultados positivos de la campaña de Navidad, con incrementos en las ventas que podrían incluso superar las previsiones iniciales, aunque como siempre hay opiniones divididas. Yo creo que el optimismo es relacionado con la crisis, por la crisis venderemos más en rebaja. No, el optimismo es el mismo que hay durante toda la campaña, o sea, que tampoco es, no, mira cómo está el asunto, o sea, que es el primer día, se supone el primer día de rebajas, según mandan los grandes, pero vamos, es que aquí llegamos, como los que marcan las pautas son las grandes empresas, las franquicias, pues los autónomos de calle, los de a pie de calle, tenemos que apechugar con lo que nos vienen dando, pero vamos, no hay alimento de rebajas, ni hay grandes perspectivas de que esto vaya a mejorar. Los comerciantes son conscientes del efecto psicológico que producía en los consumidores el 7 de enero como fecha oficial de inicio de la campaña de rebajas antes de su liberación, y probablemente por ello la mayoría del comercio de la proximidad prefiere esperar a partir de este día para ofrecer sus productos rebajados.